El mundo me sigue y no pudo llenarme Y un tesoro que pueda ganar me saciará Las velas de luz me dice vida nueva Y ahora deseo se deberá aquí en tu amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mío Vengo a ti sin piedras y reservas Cada fracaso así es tu Señor Y ahora deseo se deberá aquí en tu amor No hay nada, nada mejor que mío 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 Cambias lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que sólo tú la harás Sé que sólo tú la harás Déjenme su vida Cambias culpa por gloria Sé que sólo tú lo harás, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que sólo tú lo harás, sé que sólo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que sólo tú lo harás, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo honras. Sé que sólo tú lo harás.